Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El turismo en carretera 2000. El auto, les digo, es prácticamente el mismo que tiene el TC2000 en la actualidad y que esta unidad representaba Citroën oportunamente en el equipo de Javier Ciabattari. Un auto de una configuración aerodinámica, les diría, mejorada a través de un splitter generoso en la parte delantera, que lo van a necesitar y mucho, por la potencia que van a aplicar dentro de la categoría. Vemos también que en la parte posterior el alerón es muy parecido al que utiliza el TC2000. En general es un auto que ya corrió en el TC2000, que lo va a hacer en el turismo carretera 2000 y que fue notablemente mejorado, acondicionado en la parte interior, o sea, la estructura que hace de chasis general para soportar los esfuerzos que va a tener en competencia, bien desplazado hacia atrás. Aquí le han colocado dos butacas para que compartan algunos pilotos las sensaciones. Aquí en La Pampa lo manejó Lucas Valle, también lo hizo Agustín Canapino y Facundo Arduzzo. El secreto mayor está acá abajo y yo no entiendo las razones, pero Mario Bruna, que es el responsable de todo esto, nos impide ver el motor. Pero yo les voy a contar lo que es el motor, por lo menos por lo que me han informado. Es prácticamente la base de un motor Jaguar, 6 cilindros en V, que va a girar a 7.600 RPM. La posibilidad de potencia se incrementa con la asistencia de admisión, pero no a través de un turbo, sino a través de una bomba de aire mecánica, movida por el motor, no por los gases de escape, que permite aumentar realmente en un valor que se va a elegir oportunamente para la asistencia de la admisión y con eso mejorar la potencia. La potencia que se estima se va a usar es 450 caballos. Este motor, por lo que me dijeron, es muy parecido al que usó oportunamente la gente del Top Race, en la época brillante del Top Race, cuando compartía los récords de vueltas con el turismo de carretera. Puede tener 500 caballos. Ahora, hablar de 500 caballos en un Top Race era posible, ¿por qué? Porque era tracción trasera. Hablar de 500 caballos en un auto de tracción delantera, le digo, muy complejo. Políticamente, porque significaría que estos autos fueran más rápidos que los Tissé, algo que uno no imagina porque la fiscalización tiene como, y válida, la estrella máxima al turismo de carretera. Por otra parte, si hablo de 500 caballos, lo analizo técnicamente y le digo que la homocinética que tiene que transmitir la potencia a los semiejes o paliar, tendría muy comprometida la confiabilidad, como así también económicamente el mantenimiento. Imagino que homocinéticas con 500... Gracias por ver el video.